Hola que tal amigos del canal de YouTube Total Box, pues seguimos platicando con grandes exponentes del boxeo, voces autorizadas que nos van a dar su opinión de este combate entre Julio César Rey Martínez y Román Chocolatito González, que se llevará a cabo este sábado 5 de marzo en la ciudad de San Diego, California, en el Pechanga Arena, para ser exactos, y pues estoy la verdad muy contento, muy emocionado, esta vez tenemos al pequeño gigante del boxeo, Edgar Sosa, excampeón mundial, primero Minimosca y después Mosca del CMB, y tengo que decirlo, un peleador inolvidable, sus guerras, sus batallas, aún están en el corazón de los aficionados mexicanos, un peleador con mucha técnica, mucha entrega, valentía, y que pues siempre sus peleas eran muy emocionantes, de esas que nunca te decepcionaban, eran garantía, era el estilo mexicano en su máxima expresión, y yo le pondría algo a las peleas de Edgar Sosa, no nomás el estilo mexicano, era inteligente también, no era de los que salía, pues a lo loco, y pues, primero que nada, campeón, bienvenido a Total Box, y gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, Edgar. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos los aficionados de Total Box, pues contento de compartir unos minutos aquí que me diste el espacio, y pues sí, recordar grandes peleas, este, pues a toda la afición me brindaban, me encantaba llegar con mucha condición física y brindarme técnicamente. Así es, antes de pasar a los temas, ¿extrañas el boxeo, Edgar? ¿Extrañas esta adrenalina de diez minutos antes de subirte a un ring? Sí, por supuesto que sí, la verdad es que los peleadores y los campeones siempre extrañamos y anhelamos una pelea más, estamos pensando en eso, sin embargo ahorita pues tenemos próximamente una pelea de exhibición en la Plaza de Toros México con la chiquita González, en homenaje a don Nacho Beristain, ahí mi amigo, el campeón Daniel Zaragoza, es por favor de pasar mi número, y bueno, pues contento de poder participar en ese gran homenaje. Desde ahorita te digo, amigo, apártame diez minutos para una entrevista porque ahí vamos a andar la gente de Total Box, ¿eh? Desde ahorita te digo. Dale, dale. Pues entramos al tema, sabemos, Edgar, primeramente la pelea original era contra Juan Francisco El Gallo Estrada, contra Chocolatito González, y era una pelea que la segunda nos había dejado un gran sabor de boca, una pelea llena de técnica, llena de valentía y sobre todo llena de buen boxeo. Se la llevó al final Juan Francisco Estrada, mi paisano de aquí de Sonora, en una pelea muy cerrada, yo la califiqué round por round, te platico Edgar rápido, y a mí me salió empate la pelea, por más que mi corazón estaba con Gallo Estrada, al final hice mi cuenta y me salió empate. ¿Qué te pareció esa pelea, primeramente? Y en segundo lugar, ¿a quién viste ganar esa noche, Edgar? Fue una gran pelea, la verdad es que los dos demostraron gran corazón y excelente técnica como en las peleas anteriores. De igual forma, vi una pelea muy pareja y aquí pues es cuestión como en muchísimas peleas de apreciación, había más golpes de Gallo Estrada, sin embargo en algunos rounds y momentos de la pelea, los golpes de mayor poder eran de Román González, entonces ahí pudo haberse inclinado hacia cualquier lugar, hacia cualquier lado de la balanza, sin embargo los aficionados contentos de ver una gran pelea, desafortunadamente pues Gallo no puede estar en esa tercera pelea y se abre la posibilidad a reír. Sí, fíjate que acaban de nacer los gemelitos de Gallo Estrada el día de hoy, hace rato platicé con Caballero porque me iba a dar una entrevista a Juanito, pero pues mejor no lo voy a molestar, es un momento hermoso, te imaginas tú que eres padre el momento que está viviendo Juanito, ¿no? Ah, excelente, la verdad es que ya le mandé las felicitaciones y pues excelente, la verdad es que muy muy contento comentar con mi esposa la noticia y bueno pues gemelos, increíble. Sí, bendito Dios. Para terminar con este tema de la pelea, ¿cómo crees que hubiera sido la tercera? Los dos estaban preparándose como nunca, ¿cómo crees que hubiera sido la tercera? ¿Era muy parecida a la segunda o hubiera, crees que hubiera sido ya alguien un dominador más, más, más en el ring? No, yo creo que hubiera sido parecida ahí pues el que los dos llegaron con excelente condición física, una preparación mental increíble y bueno pues hubiéramos podido disfrutar los aficionados al boxeo, una gran gran pelea de igual forma y pues ahí se hubiera inclinado de igual, no tenemos este favorito, ¿no? Yo creo que me hubiera inclinado por Gallo porque es mexicano, sin embargo estaba para cualquier lado. Así es, pues entremos de lleno al tema, a la pelea del sábado en San Diego, Edgar, entró alguien a suplir a Gallo Estrada, pues un compatriota nuestro también, este Julio César Rey Martínez, con el que tú peleaste, con el que tú enfrentaste, pues yo te empezaría preguntando ¿cómo hacer, Edgar? ¿qué tiene que hacer Julio César Rey Martínez, Martínez, perdón, contra alguien que hace todo bien en el ring, Edgar? Bueno, aquí las opiniones de igual forma pues están divididas, Rey Martínez es un pelador joven, muy fuerte, valeroso, le falta un poco de técnica, sin embargo eso lo compensa con la valentía y el coraje y el gran corazón que le ponen cada uno de los combates. Del otro lado tenemos a Román González, un pelador pues con mucha luna recorrida, experimentado y pues aguanta y pega, es un pelador muy muy completo, pero de Rey Martínez pues vemos la juventud, las ganas que tiene de, 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 pues su nombre ya está inscrito en la historia del boxeo por ser campeón del mundo, sin embargo pues él quiere seguir, este, seguir en este camino del boxeo, bueno pues seguir este, ganando los combates, ¿no? Como dice su expresión, con todo menos con miedo, entonces vamos a poder ver una gran pelea esa noche. Así es, eh, háblanos un poquito del combate con, con Rey Martínez, Edgar, eh, primeramente creo que fue en peso gallo, ¿no? Esa pelea fue, fue en peso gallo, sí, eh, no estaba yo en condiciones, en ritmo, eh, había algunos altibajos ahí en el gimnasio, situaciones externas al boxeo que siempre, eh, afectan a los peleadores, era yo, si no me recuerdo, cuarto, quinto del mundo, todavía con una muy buena clasificación, eh, había temas políticos ahí detrás, eh, realiza el combate, y bueno pues, eh, Rey pues sale con todo, y con todas las ganas, con toda la actitud y la disposición de, de sacar una victoria, me envía la luna en el segundo round, pues yo estaba así medio desconcertado, sin embargo, eh, pues ahí la, la pelea se fue en los ocho episodios, logré solventar los dos rounds, un peleador joven, muy fuerte, con muchísimas ganas, y bueno, pues esa noche sacó la, sacó la victoria, fue una noche, eh, triste y amarga para mí, eh, muchísimas personas me, me decían que, pensar ahí en el retiro, sin embargo, yo físicamente me encuentro muy bien, en ese momento, pues el aspecto, eh, detrás de lo que son los entrenamientos, y el aspecto profesional, es el que muchísimas veces la gente no, no conoce de nosotros como campeones, y a, a todos, eh, a todos les llega a pasar en algún momento de sus carreras, que eso es lo que más afecta, muchísimas veces, en el plano boxístico. No es justificación, la pelea perdida, y por supuesto que no, le doy su mente al joven que tuvo la oportunidad de enfrentarme en esa noche, y lo aprovechó, como yo, a lo mejor en su momento, eh, bien por él, sacó la pelea, se clasificó, después se hizo una pelea o dos de eliminatoria, se convirtió en campeón del mundo, y ahí la gente, pues, eh, lo, lo, le tiene muchísimo aprecio, por, por la actitud de él, que es, este, este, bonachón, dicharachero, y bueno, pues, este, eh, la guerra, y los combates que nos ha dejado en el cual la... Así es, sí, 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 totalmente, un chavo que, que pinta para ídolo, como lo fuiste tú, un chavo que tiene todo para meterse del corazón de, de la gente, son tiempos diferentes, te fijas, Edgar, que ahora las redes sociales, eh, pues, le, le, le tumban un poquito de camino a los boxeadores, ¿no? Le, le, le agarran un atajo, es muy rápido, de un día para otro, eh, puede ser muy famoso y muy conocido el boxeador el día de hoy, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy tenemos la fortuna de tener el acceso a la información de, de forma muy rápida, a diferencia de antes, eh, imagínate que hubiera sido de, de, de los peleadores en su momento, como Carlos Sárate, Rubén Olivares, ¡Wow! en Chávez, con las redes sociales, ¿no? Pero, pues, los tiempos cambian, los tiempos cambian, y hay que aprovechar y disfrutar cada momento y en la etapa en que nos encontramos. Entrando y lleno a la pelea, ¿cómo visualizas esa pelea, Chocolatito, haciendo lo tuyo? Lo sabemos. Pero, ¿cómo ves a Rey Martínez? ¿Crees que rápidamente vaya por él? A ver, platícanos, más o menos, ¿cómo ves el, el combate, Edgar? Híjole, de, 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 Desconozco ahí cómo se haya preparado, físicamente estoy seguro que se preparó a conciencia, por la gran oportunidad que tiene, eh, mentalmente, su equipo, su esquina, no sé cómo lo hayan preparado técnicamente, y la, y la táctica, la, la, que vayan a emplear en esa noche de la pelea, si va a salir a moverse uno o dos rounds, o sea, o va a salir con todo. Yo, yo pienso que, yo, yo creo que va a salir, Rey, a hacer cautelar eso, a lo mejor el primer, el segundo round, y a partir de ese momento, del tercero, tal vez, creo yo, va a salir a, a pararse y a bajarse como es su, su, su estilo. Así es, eh, Edgar, se sabe que por querer ir siempre al frente, eh, Rey Martínez descuida la guardia, se abre mucho, se pone muy frontal, incluso hemos visto que de repente se para con los pies en, en paralelo. ¿Esa es su máxima debilidad, Edgar, de, de Rey Martínez? Sí, sí, yo creo que, que las ganas y el ímpetu que, que, que emplea en cada pelea es donde recibe castigo, eh, además, pues, todos sabemos que Román González es un peleador que pega, pega con tubo, aparte, es resistente también, y ese va a ser su, su mayor debilidad, creo que tiene que salir a trabajar con un poco de inteligencia, muchísimas veces los peleadores ya venimos formados, de, de esa forma, o técnicamente, tácticamente, o fuerte, o con pegada, entonces, eh, creo que, eh, debido de haber trabajado en las semanas previas al combate, eh, salir con, con, con las manos en alto, más, más, mejor dicho, con las guardias arriba, ¿no? Mejor protegido, después de los embates que da, salir protegido. Se dice que, que, que Román González tiene treinta y cuatro años, al final de cuentas, yo tengo casi cincuenta, treinta y cuatro años, es un chavo, joven todavía Román, aparte que sea cuidado, ¿tú crees que influye a la edad? ¿Tú ves a un peleador acabado a los treinta y cuatro años en Chocolatito? No, Román, por supuesto que no, es un peleadorazo, son pocos, este, como Eke, a su edad, se mantienen como campeón ahora, y bueno, pues, esa noche va, va a seguir demostrando que, que, pues, es un excelente campeón, yo creo que a él le va a favorecer la, la experiencia, al haberse enfrentado con tantos grandes campeones, y, pues, eso es como que la, la contraparte de la pelea a la juventud, de un lado de la fortaleza, y la experiencia y fortaleza también del lado de Román. Sí, siempre mucha gente, sobre todo los más conocedores de boxeo, los grandes expertos, ponderan, ¿no?, señalan mucho la, la experiencia de Román González, platícame un poco de, ¿qué te parece?, dijéramos argentinos, se puso linda la categoría de los supermosca, ¿no?, está Jess, Jess Rodríguez en el CMB, está Ioka en la, en la OMB, está ahora Fernando Martínez, el Puma, que, que dio la sorpresa contra, contra Ancajas el sábado pasado, está Jose Franco, y, y, y Gallito en la OMB, ¿qué te parece esta división, mi queridísimo Edgar? No, pues está, está de lujo, la verdad es que las divisiones pequeñas, de hace algunos años para acá, han destacado, y han puesto, pues el boxeo, en un nivel muy alto, y ha hecho que las empresas, y los promotores, se hayan volteado a ver los pesos pequeños. Así es, ¿qué debería de hacer, Rey Martínez, si gana la pelea? ¿Darle una revancha a Chocolatito, o, o, o irse con los demás campeones? No, pues ahí, él, su mentalidad, ¿sabes quién dice que, 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 con el que sea? Entonces, no estoy seguro, yo creo que ahí tendría que, vamos, hay que ver la pelea primero que nada, si llega a ganar, y la forma en cómo gana, si llega a ganar de una forma contundente, pues, no creo que, la esquina, o la empresa, conceda una revancha, entonces, si la pelea se ve, pareja, como la pasada, de Román, y del Gallo, pues entonces, sería conveniente una, una pelea de revancha. Dos preguntas, ya para terminar, mi queridísimo Edgar, ¿Quién es el mejor de la división, de los Super Mosca, para ti? Para mí, pues está, bueno, pues este, Román, por supuesto que está ahí, junto con el Gallo, son los dos mejores que están en, en la división. Esa pelea la tenemos que van, van empujando, el que acaba de ganarle, a, a, a cuadras también, o sea, joven, con talento, pues dio la sorpresa, entonces, pero yo creo que los, los mejores ahorita en este momento, son Gallo, y por supuesto que Román. Y es la pelea que queremos ver, ¿no? La tres. La tres, por supuesto que sí, las grandes trilogías, entonces, este, pues ahí es donde se va a, a definir quién de los dos fue el mejor, es el mejor. Ahorita, ahorita que mencionaste a, a Bam Rodríguez, eh, yo sé que no estás, y tú eres boxeador todavía, porque siempre vas a ser boxeador, ¿le recomendaría sacar los cuadras que se retirara, Edgar? Eh, como te comentaba, los campeones siempre quieren una pelea más, siempre quieren una pelea más, él, eh, se ha mantenido concentrado en el, o con mí, con su equipo, entonces, eh, lo sorprendió ahí con ese paso que, que alcanzó con, con el ópera, y bueno, pues, eh, no sé su, su, en su vida personal, atrás del gimnasio, cómo ha sido de, de, de Carlos, o qué, qué tanto se ha cuidado, o qué tanto se ha descuidado, entonces, pues ella, ya está con él, con su familia, con su equipo, el, el tomar esa decisión. ¿Llegan momentos de decisiones difíciles para el boxeador, ¿no, Edgar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre, siempre, eh, la familia, el equipo, tiene que velar por tu salud, y también a nosotros como campeones, por supuesto que tenemos que entender en algún momento, eh, pues, el riesgo que se corre. Por último, mi queridísimo Edgar, ¿te atreves a dar un pronóstico para el sábado? Híjole, pues me gustaría como mexicano, por supuesto que Ray Martínez, sin embargo, la experiencia, la fortaleza, la pegada, el aguante, y, pues, un pelador muy completo, lo que es Román, también para allá, entonces, aquí es un volado, un volado, esa pelea, lo que sí es que vamos a poder disfrutar, de, de este, de un super tiro. Sí, va a ser un gran combate, Edgar, pues por mi parte es todo, invita a la gente, ¿cuándo es el, cuándo es lo de la Plaza México, para que la gente empezar, y, y con toda confianza Edgar, mándame, mándame la información, y la, y la empezamos a rolar en Total Box, ya sabes que sí, amigo. Por supuesto que sí, va a ser 21 de mayo, Plaza de Toros México, eh, un combate con, de exhibición con mi amigo Humberto La Chiquita González, estarán participando, wow, eh, Daniel Zaragoza, Julio Sar Chávez, Cristian Mijares, Travicio Barce, eh, Juan Manuel Márquez, en algunos, y otros campeones que estaban por ahí, en homenaje a don Nacho Beristain, eh, excelente entrenador, y gran formador de campeones, Plaza de Toros, 21 de mayo. Sí, para la gente que no los vio pelear, mucha gente dice que las exhibiciones no les gustan, es una gran oportunidad, eh, la gente ha oído de Edgar Sosa, no, fue un campeón que le ganó a Viloria, un campeón que hizo esto y esto otro, y la gente no lo conoce, sobre todo los chavos que les gusta el box, que creen que ver boxear a, a Jake Paul es boxeo, mi queridísimo Edgar, es una gran oportunidad para verlos, yo platiqué con, con, con Mijares cuando peleó con, con Johnny González, una exhibición, y dije, dos grandes peleadores, es, es una gran oportunidad, ¿no? Sientes tú que las exhibiciones, por eso al final de cuentas, sí son buenas Edgar. Sí, por supuesto que sí, aparte pues motivan a, a los jóvenes, motivan a la, a que la gente haga deporte, y pues que continúen apoyando este buen deporte, que es el boxeo, que tanta satisfacción, y gloria al lado a México. Pues ahí lo tienen amigos, así como, como siempre, sencillo, la grandeza de Edgar Sosa va a estar ahí siempre, un gran campeón que le dio gloria a México, yo recuerdo la pelea con, con Viloria, todavía, todavía la, la, me emociono, me acuerdo que la vi aquí en casa de mi madre, en, en, en mi recámara, con mi, con mi hermano estábamos brincando, entonces, tenemos que, a este tipo de estrellas, tenemos que estarlos, estarlos rolando, estarlos sacando, que la gente los conozca, y, y para eso está, este tipo de canales Edgar, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho, eh, que nos hayas regalado esta entrevista, y, pues algo último que quieras decir amigo. Ah, pues el agradecimiento es para ti, por brindarme a este espacio, pues, invitamos a, a que la gente siga apoyando, este bonito deporte, los invitamos, 21 de mayo, Plaza de Toros, y bueno, pues estaremos, por aquí en un, en un tiempito, como dicen. Así es, recuérdale a la gente, que se suscriba a Totalbox, mi queridísimo Edgar. A la gente, invitación a que se suscriban, a Totalbox. Muchas gracias, un saludo desde el mejor lugar del mundo, San Luis Río Colorado, Sonora, donde el sol no duerme, y no puede brillar. Gracias Edgar, nos vemos.